Seguimos aquí en Puerto Rico, gana hoy un saludo a Nelson e Ibi y sus abuelos Hilda y José que siempre nos ven Ya tengo ¿Quién? Pasa la próxima ronda Todo es excelente Pero alguien sacó más puntuación Ay, ay, ay El ganador o ganadora lo es Con un 56% ¡Calinel! La gata bajo la lluvia, Galinel Mírala ahí La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la lata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Bueno, y hoy Hoy conocemos Quién será el líder de la semana de La Casa de los Famosos a las 10 y 30 por Telemundo Y mira lo que está pasando ahí en vivo No lo puedes perder, está bueno También en telemundo.com, 24 horas Empezaron, 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 empezaron las situaciones Eso se está poniendo caliente ahí Va a haber drama Está poniendo caliente No No lo pierdas Bueno, y ahora Lo prometí de deuda El tiro ganador Voy a dar Es más, le voy a dar tres opciones para que la persona decida Ok De 100 dólares De 1.000 dólares ¿Cómo? O De 2.000 dólares ¡Qué rayos! 2.000 dólares ¡Wow! Primera llamada 641-2178 Viene 641-2178 Llama, llama, llama Subila, subí esto Vamos arriba 641-2178 Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Migtalia Migtalia ¿Quién usted quiere de los talentos de Puerto Rico Gana Que lance la bola por usted? Primero, ¿de dónde quiere tirar? ¿De 100 dólares, de 1.000 o de 2.000 dólares atrás? De 1.000 De 1.000 Ok, ¿quién quiere que usted la lance por usted? Este... Dime Finito Finito ¡Vamos, Finito! Dale, Finito, vámonos Vámonos, Finito Mi amor, dime tu nombre de nuevo Migtalia de Mayagüe Migtalia de Mayagüe Está jugando por 1.000 dólares Vamos a ver Y... Y... ¡No! Iba derechito Pero no pudo ser Mañana seguimos Mañana seguimos Hasta 2.000 dólares Mi gente, buenas noches Quédate ahí Mira la novela que está buenísima Puerto Rico Gana